La valentía de un caballo no la garantiza el precio Hay que encontrarles el modo y el martel es un ejemplo Lo ayudaron buenas manos y le salió muy ligero Colorado oscuro el pelo, el blanco adorna su frente Medianita su estatura y de cascos es muy fuerte En toda su trayectoria, poco le han bajado el fuete Fue a coronarse campeón al Futuriti de Aldama Se miró muy superior, buen Yoquiel que lo montaba A su dueño y a su gente, esa alegría les brindaba El potrillo por Chihuahua, otras seis les fue a ganar Serían malos, serían buenos, les tuvieron que pagar Bonito suelta las manos, lo hace con facilidad Ya y le vamos amigazo, a la cuadra la esperanza, si señor Arre, arre En el Ipico Laguna al Derby del Norte fueron Rancho seco iba a enterar RC y Camineros También cuadra tres Marías De Chihuahua otros muy buenos Su hit lo ganó con claro y en tercia final jugaban Del rancho seco el leoncito, una manada le estaba Para el martel y el fortuna Su compañero de cuadra Trescientas y...